Necesitado, me encuentro, Señor, ayúdame, yo quiero saber, lo queremos hacer, muestra el camino que debo seguir, Señor, hoy mi bien yo quiero vivir, un día la vez, un día la vez, Señor, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir. Un día la vez, hoy mi bien pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá, ayúdame, yo quiero vivir, un día la vez. Un día viviste entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy es campeón, es mucho el dolor, y mucho egoísmo, y mucha maldad, Señor, hoy mi bien yo quiero vivir, un día la vez, un día la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Un día la vez, dame la fuerza para vivir, un día la vez. Un día la vez, ayúdame, yo quiero vivir, un día la vez. Un día la vez, ayúdame, yo quiero vivir, un día la vez. Un día, ayúdame, yo quiero vivir, un día la vez. Un día, ayúdame, yo quiero vivir, un día la vez. Gracias.